¿Supo el príncipe Juan Carlos antes de prestar juramento ante Franco y las Cortes Españolas en el año 1969 que no tenía intención de ser fiel a lo que decía este juramento? Recuerdo que lo que el príncipe don Juan Carlos juró fue cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y los principios del movimiento nacional. La respuesta es sí. El príncipe Juan Carlos sabía, perfectamente, mientras estaba prestando juramento en presencia del jefe del Estado Francisco Franco y de las Cortes Españolas, juramento para ser sucesor a título del rey, que al morir el caudillo Franco no continuaría con los principios del movimiento que en ese momento estaba jurado. Otra pregunta sería la siguiente. ¿Tuvo dudas del príncipe Juan Carlos antes de prestar el juramento ante Franco y las Cortes Españolas como sucesor a título de rey? La respuesta es sí. Tuvo dudas y estas dudas le fueron resueltas por Torcuato Fernández Miranda. El 18 de julio de 1969, en las vísperas de hacer este acto en las Cortes Españolas con el juramento, el discurso que iba a pronunciar el príncipe Juan Carlos fue revisado por Torcuato Fernández Miranda en el Palacio de la Zarzuela. La siguiente pregunta sería, ¿le llegó a preocupar al príncipe don Juan Carlos que al aceptar en aquel acto en las Cortes Españolas ante Franco la legitimidad del 18 de julio de 1936 quedara atado por ese juramento para luego poder cambiar el régimen a otro tipo de monarquía? La respuesta es sí. Era en aquellos momentos la máxima preocupación del príncipe don Juan Carlos que le fue resuelta por el consejo de Torcuato Fernández Miranda, el cual le dijo a don Juan Carlos que no cometía perjurio porque el artículo 10 de la ley de sucesión a la jefatura del Estado por la cual iba a ser proclamado sucesor de Franco, decía que las leyes podían ser reformadas o derogadas. Después de esta respuesta de Torcuato Fernández Miranda, Juan Carlos siguió teniendo dudas y preguntó, pero los principios del movimiento nacional se declaran permanentes e inalterables. Torcuato Fernández Miranda le aseguró que sí se podía reformar porque el artículo 10 no establecía excepciones. Juan Carlos preguntaba, ¿estás seguro de eso? ¿Por qué dice entonces que no son modificables? A lo que Torcuato Fernández Miranda contestó, es un añadido que no está en las leyes. Esto terminó de tranquilizar al príncipe don Juan Carlos que se preparó para prestar juramento ante Franco y las Cortes Españolas para ser así nombrado oficialmente sucesor del jefe del Estado a título de rey. Sin embargo, Torcuato Fernández Miranda no pareció tener en cuenta el artículo 59 de la Ley Orgánica del Estado de 1967, refrendada por el pueblo español en una votación masiva, que decía lo siguiente, el recurso de contrafuero. Es contrafuero todo acto legislativo o disposición general del gobierno que vulnere los principios del movimiento nacional o las demás leyes fundamentales del rey. En garantía de los principios y normas lesionados por el contrafuero, se establece el recurso ante el jefe del Estado. Es decir, había un artículo en la ley, en una de las leyes fundamentales, que decía que no se podían hacer leyes o disposiciones del gobierno que atentaran contra los principios fundamentales, contra los principios del movimiento nacional o cualquiera de las demás leyes fundamentales del rey. ¿Quién podía impedir esto? Pues lo podía impedir el jefe del Estado, siempre y cuando alguien presentara un recurso. Obviamente, si el jefe del Estado, el rey, no tenía ningún interés en mantener las leyes fundamentales del rey, del régimen de Franco, pues lo lógico es lo que sucedió. Es decir, nada. Siguiente pregunta, muy interesante, sería ¿cómo llegó don Juan Carlos de Borbón a ser rey de España? Primero, por la victoria en la cruzada de liberación, iniciada con el alzamiento nacional el 18 de julio de 1936, ya que la monarquía, como sabrán, quedó en España abolida por la Segunda República. En segundo lugar, Juan Carlos llegó a ser rey de España gracias a la ley de sucesión a la jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, que fue presentada a referéndum democrático al pueblo español el 6 de julio de ese año, en 1947, ganando el sí. En tercer lugar, don Juan Carlos de Borbón fue rey gracias a la ley orgánica del Estado de 1967, que también fue refrendada democráticamente por el pueblo español el 14 de diciembre de 1966 de forma masiva. En cuarto lugar, don Juan Carlos de Borbón fue rey gracias a la elección personal, según las leyes, del propio jefe del Estado anterior, de Franco, lo cual fue de nuevo refrendado democráticamente por las Cortes Españolas en el año 1969, en el mes de julio. Y en quinto lugar, don Juan Carlos de Borbón fue rey gracias al juramento, el segundo juramento que realizó en las Cortes Españolas, después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, donde se comprometía por segunda vez a cumplir y hacer cumplir los principios del movimiento nacional y todas las leyes fundamentales del reino. Si el régimen de Franco no es considerado legítimo por los partidos políticos, y una gran parte del pueblo español, el reinado de don Juan Carlos, tampoco lo fue, y la constitución de 1978 tampoco lo fue, ni la sucesión de Felipe VI tampoco lo ha sido. Si el reinado de don Juan Carlos de Borbón, don Juan Carlos I, ha sido legítimo, es porque el régimen de Franco fue legítimo. Y si la constitución española de 1978 es legítima, sería en todo caso porque el régimen de Franco fue legítimo y existió. Y si el rey Felipe VI es rey en estos momentos, es también porque esa constitución española, que proviene de una ley fundamental del reino en el tiempo de Franco, pues así lo habilitó.